Digo que no se bien como hacer pero capaz que si vamos corriendo en círculo con el bicho lo más lejos posible puede andar eh. Si si yo el problema lo tengo cuando está cerca porque está por encargarlo. Claro. Vamos corriendo para la derecha y ya está boludo. Yo lo congelo primero eh. Dale. Y vos corre para la derecha y corre, 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 corre. Ahí. Ahora si boludo. Tengo que ir arriba. Quedate que esté congelando vos al bicho y yo voy a buscar el generador boludo. Dale. Toma tu jugo quien jugo que quieras por problema. Jeje. Jeje. Ahí está. A ver. A ver si vuelves hacia adentro o hacia la derecha. ¿Hacia donde? No se. Hacia la fase B. Uy boludo. Uy boludo. Seguí corriendo. Vos seguí corriendo a full eh. Se enojó conmigo. No. Se enojó conmigo el hijo de puta. Anda. Anda. Hay que atraerlo. Es que no se bien que tengo que hacer boludo. No. 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 No termino de entender. Me parece que hay que agarrarlo con los zampones pero... Oye. Es que... Acá, acá al medio el que trago hay que traerlo. Y como le tiras el arpón? Es que muy bien. Jejeje. ¡No! Como lo tiraste? Solo. Che está lleno de bicho esto boludo No, no lo pude congelar Ah, ahí quieto no lo puedo congelar boludo hijo de puta Pegate una curada Lucas eh Atrás, puto No, no, mirá como se corrió el hijo de puta No, mirá este cornudo Vení para este lado Voy No, 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 mirá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pará, no querés que jerrimiremos un coso Porque no sé como se hace boludo Algo estamos fallando me parece No, es así Lo que pasa es que hay que darle cuando Cuando lo agarran los serpones hay que darle Ok No tenemos ganada, no tenemos nada de eso, no Yo le estoy tirando con las pepas Pero, o sea, que lo hago mierda con eso O sea que ni nos, perdóname para antes de avanzar ni nos gastamos en congelarlo cuando está pelotudeando vamos ponemos en marcha el arpón y le damos ahí quedado exacto ok vamos entonces yo lo congelo a la primera vos corre para la derecha voy a buscar el coso loco éste ahí está a los láser ve ahí está ahí está uy boludo corre porque ahí está hay que darle esta cosita ahí está guarda que hay coso boludo sacándolo porque le estoy dando los roditos yo dale puto no no bien papá tengo dos bichos al lado igual así que a ver ah se fueron no 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 para que se ve el pollo aguantame aguantame dale no ahí está igual nos dejó acá donde ya lo habíamos matado aah ya me ha morido el ortigo a este si si dejo el peto ya son demasiado vamos perdonársela si boludo Listo, estamos entonces Tenía el bicho delante de la trompa Y le quise dar al espacio Para dispararla con la escopeta Y le tiré un pepazo en la cara Mole a la mierda A ver, puedo saber en los videos La cantidad de veces que me reventé solo Un pelito Para arriba hay que ir Si Que bicho de los JT Boludo, por Dios Estoy Si, la mira, al final No sabemos nada que pasó con la mira No, parece que Fue bicho boludo Si, seguro No sé que me pegó, pero bueno boludo No, me quedé duro boludo Ah, ah Ven Ya está Es un buen hombre, Isaac Has hecho cuanto has podido No es cierto Me rendí, Eli Lo siento mucho Creo que es aquí Pero como encontramos a la tal Rosetta Debe de tener un laboratorio por aquí Busquemos un despacho o unos archivos Y no colores Por ahí llegaremos a la entrada Vamos Que hermoso Que mirás Isaac La reja Mira el chabón Si, si Bueno Ahí arriba hay algo Mira que había un par de acá Ay, no lo puedo Mira que no puedo agarrarlo Boludo Ahí lo agarré A mí no me lo dio Me parece A ver Ahí está No esos mods De daño y velocidad Si Daño más Dos velocidad Más uno Una masa Uh, toma Caga deciste Boludo Si, lo estaré Adelántate Veo una ruta terrestre Te envío las indicaciones al drift Nos vemos en la situación Si, va a mandar el total Estás ahí arriba Mugre Puedo agarrar Si, a ver Espera Lucas Acá hay algo Boludo Estas cosas Para mí siempre Esconden algo Boludo Que cosa Que cosa Acá Hay un camino Justo para atrás Boludo Ya tengo Todas las balas Que puedo tener No, pasa que no tengo Un puto mapa Boludo Bueno Fue Vuelvo 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 ¿Dónde se fue? No sé No lo veo Pero Seguro que no van a cascar Boludo Deja de pisa muerte Las dudas Nunca sabés Con tus hijos de puta Boludo No, un botiquín doble Depará que voy a tirar Cosa Boludo Porque si no Te los di a vos O no No sé Creo que sí Y saqué una Cheatman Así que si En vez de tirar Dame algo Boludo Si Si Yo antes pedí Un botiquín Con eso Lo va Faked Atención Parece que Danik Ha podido reagruparse Maldita sea ¿Cómo encontramos A Rosetta Si lleva muerta 200 años? Un segundo ¿Allí? Laboratorio de Rosetta Es aquí Perfecto Mándame las coordenadas Confiemos en que Danik No nos encuentre Antes de tener listo Y esto ¿Querés jugar a vos Con el puzzle mania? No, ¿Cómo es esto? Ah, y era cuando se ponían azul Aguantá que acá hay algo Boludo A ver ¿Qué hay? Un rifle buscador Encontré Boludo ¿Por qué no te vas a fijar A ver si lo tenés vos Boludo Está ahí arriba Del coso Si, ya me lo dio Ahí me marcó Que me lo dio Ah, te lo dio Buenísimo Si, es un plano No puedo agarrar No puedo agarrar Armazón pesado Standard Boludo Esperá Esperá Que tiro algo Boludo Lo había agarrado Bichos de mierda Aguantá 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 Ya lo maté Se me cargaban De la espalda De la guacha Acá tenemos la corrida Para cambiar Uh, me cogí un rojazo Uh, la c*** de madre No, me mató No, tenía Si estaba sin vida No, mi c*** de mierda Eso pija mal, eh Olvídate Yo dejé Están las cosas Para cambiar Traje Arna Y que se yo Acá no pasaron Caminé dos pasos Y me tomé un pascaso Esperá Aguantá Aguantá Que Ahí van los bichitos Que se metan los agarrantes A ver los garcos Mirá Coman Que paso Soretes Que vengá Agrega Ahora es que es puta Guardá atrás Tomá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Cargo, cargo, listo ¿Qué hay ahí? A ver ¿Qué hacemos? Vamos a jugar al banco a ver si puedo hacerlo